Los invito a la conferencia Sexting, herramientas para su comprensión, prevención y manejo en los entornos familiares y escolares. Esta conferencia la realizaremos el 16 de octubre a las 7 y media de la noche. Puede escribirse en el link que aparece y ahí va a aprender sobre qué es Sexting, cómo debemos hablar con nuestros hijos e hijas, qué es lo que ellos tienen que aprender para prevenir este tipo de situaciones y vamos a dar algunas pautas sobre cómo enfrentarlo si la situación está pasando en este momento.